Listo, llegamos. Ahí está, pues. Tú que estás todo disforzadito con la modelo. Ahora, ahora te quiero ver. No te rías, Ale, que le voy a hacer una super sesión. Ay, ya. Pero bien brava a la flaca. Sí, ¿cómo se le ocurre a esa modelo? Ojalá que le vaya bien. Bueno, los dejo. Chao. Nos vemos, chao. Me muero por ver esas fotos, te juro. Van a salir bien, vas a ver. No sé. Chicos, hijitos. Papá. Papá. No, no, no. No se vayan, no se vayan, por favor. ¿Qué quieres? Nada. Una cosa a la vez. ¿No quieren pasar a conocer mi casita? Por favor. Mira, Peter. Ese truán quiere recuperar a su familia. Esa rata no tiene perdón de Dios. ¿Sabes quién me pidió para volver? No tiene sangre en la cara. Y yo estuviera loca. Olvídese, madame, de sus provocaciones. En vez de odiárselo, voy a darle donde más. Como ven, es una casita bastante sencilla, humilde. Pero bastante acogedora también. Ya después le voy a poner su termita para el agua caliente. Este es un sofá cama. Puedes quedarte a dormir, hija, cuando quieras, aquí. Y tú, Cris, puedes dormir conmigo en mi cuarto. No, gracias, papá. No creo que sea necesario. Está bien. No los presiono. Pero sepan que esta casa también es su casa. Y quiero aprovechar para felicitarlos. Hija, estoy muy orgulloso de ti. Sé que eres toda una jefa de cocina en el Francescas. Y tú, Cris, me dicen que estás con el tema de las fotitos. Clic, clic, clic. De verdad, me alegra que hayas encontrado algo que realmente te gusta. Papá, ¿para qué has venido? La verdad. Sí, sincérate de una vez. La verdad, ya se las dije. Quiero recuperar a mi familia. Papá, ¿no crees que es un poquito tarde para eso? Sí, recuperar qué decir. Nunca te has preocupado por nosotros. Chicos, por favor, denme una oportunidad. Esto es absurdo. No sé ni para qué hemos venido. Vámonos, Ale. ¿No crees que hiciste demasiado daño? Nosotros siempre vamos a ser tus hijos. Pero Francesca, ella no se merecía todo lo que hiciste. Me tendieron unas trampas. Y tú caíste redondito, ¿no? Pobrecito la víctima. Vámonos, Ale. Suerte en tu nueva vida. El dedito así no, Pacho. Agarra la taza normal. Con los dedos así. Cerca está mejor. Mucho mejor. Hola, Francesca. Hola, chicos. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Llegó un paquete para ti, Cristóbal. ¿Un paquete para mí? ¿Ese que está? Sí, sí, ábrelo. Yo no te he pedido nada, creo. Ah, no sé. ¿Es una cámara? Yo no. Francesca, ¿tú tienes algo que ver? Bueno, lo tuyo ya no es un hobby, Cristóbal. Y para ser un profesional necesitas una cámara profesional. Muchas gracias, Francesca. No sé qué es. Sí, gracias. De verdad, muchas gracias. Joder, Cristóbal. Bueno, usted quiere tomar fotos bonitas. ¿Podrá tomarle fotos a mi hijita? Ya se acerca a su quinceañero. Sí, claro, Pacho, por supuesto. Muchas gracias, Francesca. Encida la voy a probar. ¿Te llamó Ronald Cross? ¿A mí? No, no, ¿para qué? Tiene preparado un paquete para ti, un paquete de acciones. Pequeño todavía, pero suficiente para que aprendas a invertir. Francesca, no sé qué decirte. No, 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 no. Gracias, gracias. Qué generosa eres. Estoy calato. Al menos tendría que reírme. ¿Qué pasa? No me digas que no te das cuenta de lo que está haciendo Francesca. ¿Francesca? Francesca me ha regalado la cámara que tanto quería. Francesca nos está comprando. Sí. Bueno, y... Ale, mi papá no me quería ni regalado. Oye, eso es mentira. Te adoraba hasta que lo decepcionaste. Lo decepcioné porque no hice exactamente lo que él quería. Y ni siquiera me lo preguntó. Ale, mira. Si te soy completamente honesto, no siento ninguna culpa de recibir los regalos de Francesca. Bueno, a mí me está ayudando con mi trabajo. A mí también. ¿Pensás que esto no es trabajo? No, sí. Y con Melody va a ser un trabajazo, hermanito. Burlate todo lo que quieras, pero yo voy a hacer que salga hermosa. La tienes bien difícil, ¿ah? Oye, avisa, pues, al menos. Pero tómame bien, no seas malo. Ya, 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 ponte, ponte, ponte. ¿Así? Pones crédito, o sea. ¡Obvio! Pones crédito. Ya, pero dime cómo va a pasar, pues, al menos, ayúdame. Ahí, 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 está bien. Sí, pero no está muy cerca. No, está perfecto. Espera, mi lado, no. Acá, ya. ¿Ya? Sí. Gracias, Carlos. ¡Qué río, señorita Macarena! ¡Pero sí, la señorita Macarena! ¡Señorita Macarena! Bienvenida nuevamente a las nuevas lomas. Gracias, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en su viaje? Bien, muy bien. ¿Disfrutó bastante? Sí, mucho. Así que Macarena ha vuelto. Pensé que se iba a quedar más tiempo por Europa. Ojalá nos haya arrepentido de cancelar su boda con el maldito tarado ese de Mike. ¿Y qué más? Digo, por si quiere comentarme algo más. Félix, estoy un poquito cansada. Ah, claro. No te molesta, voy a entrar. Sí, claro, sí. ¿Le ayudo con la maleta? No, no, estoy bien. Gracias. Está cansada, dice la señorita Macarena. Claro, ¿cómo no va a estar cansada? Ha estado dando vueltas todas las Europas. Y es bacán. Pero yo también soy bacán. Porque ya soy casi, casi propietario de un terrenito bien pulenta. Eso, eso, mi terrenito, mi terrenito. señorita Macarena regresó. Sí, Peter. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Macarena, volviste. Hola, Francheca. Buenos días. Buenos días. ¿Me podrías ayudar a subir maleta a mi cuarto? Enseguida, señorita. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y por qué este retorno intempestivo? ¿Por qué me avisaste? Porque quería darle la sorpresa. Bueno, Lesslie y Cristóbal se van a poner muy contentos. Todos se estrellamos mucho. Y yo a usted, Francesca. Qué bueno verte de nuevo aquí. Y... ¿Qué tal todo por acá? Otra vez, Francesca y sus aliados. Y yo aquí, solo, como un hongo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué averiguaste? No te va a gustar. Trasladaron a Claudia a un hospital psiquiátrico. ¡Maldita sea! Sí, la evaluaron y concluyeron que por su estado era lo más conveniente. ¡Su estado! ¡Su estado! ¿Cuál estado? Dirá de inútiles, imbéciles, ineptos. Ella no está loca. No, es una psicópata. Sí, tiene todo calculado. Su mente maligna es capaz de lucubrar mil maldades por minuto. Sí, sí lo sabré yo. ¿Qué dijiste? Que felizmente ella cayó. No, no cayó. Esto es solo una pausa. Pero ya, está encerrada, Diego. Tampoco seas paranoico. ¿Conoce gente? ¿Qué? ¿Ahí adentro? No. ¿Por qué? Necesito a alguien que la observe. Todos sus movimientos. Que la siga hasta el baño. Ya. Déjame ver qué puedo hacer. ¿Todo en orden? Sí, gracias. Peter me contó que trasladaron a Claudia. Sí, estoy esperando que Ronald conserte una cita con la psiquiatra encargada de la evaluación de Claudia y Arnos. Pero no hablemos más de esa mujer. ¿Cómo estás tú? Bien. Ese bien no sonó muy feliz. Disculpa, no. Tranquila, te entiendo. Aunque lo añores, volver siempre cuesta. Es increíble como un viaje te puede remover tanto. La Macarena que se fue no es la misma que está acá. Bueno, salir de la rutina, de la zona de confort siempre es algo que conmociona. Espero que en tu caso haya sido para bien. Sí, fue increíble. Arti no dejó que me aburra ni un solo momento. Qué bueno. ¿Y pudiste pensar en... ¿En Mike? Todo el tiempo. Estoy segura que él va a entender que te retractes de tu decisión. No, no, Francesca. Yo... Yo no me quiero retractar de mi decisión. Al contrario, yo creo que... que terminar con Mike fue lo mejor que nos pasó a los dos. Ahora yo... tengo que pensar en mí, Francesca. Tengo que encontrar un... un nuevo trabajo. Quiero aplicar a una beca para estudiar fuera. Soy joven. Tengo que aprovechar, ¿no? No puedo quedarme acá. Tengo mucho que aprender. Cuenta con mi apoyo incondicional para estudiar afuera. Es lo mejor que puedes hacer en este momento. Gracias, Francesca. Si no volvió por Mike, ¿por qué regresó tan pronto? Ay, por fin me contestas, Arti. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvieron? Francesca, hice lo que pude, te lo juro. Pero Macarena quería regresar y me amenazó con que si no volvía con ella, venía ella sola. Pero me hubieras avisado. Algo se me iba a ocurrir. Bueno, tal vez si me hubieras explicado el por qué de tu interés en mantener a Macarena lejos de Perú, habría podido ayudarte. Pero como no lo hiciste... Te dije que era por su bien. Era lo único que tenías que saber. Sí, pero la Mac es mi amiga. Y quizás lo que sea bueno para ti, puede que no lo sea para ella. Ya, ya. ¿Para qué discutir si ya están acá? Chao, Arti. Tengo que hablar con Charo. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? Señor Pacho, yo me encargo de eso. No te preocupes. A mí me encanta hacer esto. También le gusta cocinar, planchar, lavar, colgar la ropa. ¿Y tiene algo de malo? No, pero si usted hace todo eso, ¿yo qué hago? Ah, es eso. Tengo que perder tu trabajo. No, no, claro que no. Yo sé que su presencia aquí es momentánea hasta que el señor Giro regrese. Entonces aprovecha y disfruta tu tiempo libre. Pacho, quítate el delantal y deja el perumero. Vamos a salir. Bien, señora Pacheca. Chau. 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 ¡Gracias!